Buenas tardes, ¿cómo están? Tengo una buena noticia. ¿Cuál es su nombre? Carolina. Carolina, ¿cómo está? Venga, usted no se haga la loca. Nosotros venimos de parte de OK Radio 105.5 y andamos en nuestro Christmas Rally. Consta de que si a usted le gustaron estas dos blusas, nosotros se las vamos a comprar. ¿Qué tengo que hacer? ¡Nada! Es Navidad. OK Radio quiere regalarle algo en el Christmas Rally. ¿Cuál de las dos le gusta más? ¿Cuál quiere? Es en serio. Es en serio, no es vara. Esta es la que le gusta, el Christmas Rally de OK Radio y Aldana Boutique le van a hacer entonces su entrega de regalo de Navidad. Bueno, y de parte de OK Radio y de parte de Aldana Boutique, hoy también cumplimos con el Christmas Rally. ¿Y cómo se llama, amiga? Carolina. ¿Cómo está, cariño? OK. Eso, muy bien. ¿Y qué radio escuchas? OK. Muy bien. A Carolina y Aldana Boutique, muchísimas gracias por sumarse con nosotros al Christmas Rally.